Gracias por asistir a la rueda de prensa de Vox en el Parlamento de Cataluña. Lo primero que queremos hacer hoy, aprovechando el altavoz que nos da esta rueda de prensa, es condenar de la forma más enérgica y rotunda los asesinatos de los dos Guardias Civiles en Barbate. Trasladar nuestro pésame y nuestro cariño a sus familias y, por supuesto, desear una rápida recuperación del tercer Guardia Civil que se encuentra en una unidad de críticos ahora mismo. En este sentido, Vox ha presentado hoy en la Junta de Portavoces una propuesta para hacer una declaración institucional de condena a estos dos asesinatos. También se ha presentado una propuesta para hacer un minuto de silencio en señal de respeto y de duelo. Con mucha tristeza, con mucha tristeza, tenemos que decir que el PSC se ha negado a condenar públicamente los asesinatos, incluso, y lo que es mucho más grave, el PSC, los socialistas, se han negado a hacer un minuto de silencio por los dos Guardias Civiles asesinados. Ni que decir que los separatistas también se han negado en su línea de desacreditar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De la misma manera, condenamos y nos avergonzamos profundamente del presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, y de todo su séquito, que no han tenido ni una sola palabra de aliento hacia ninguna de estas dos familias. Una de ellas, catalana, vecina de Barcelona, ni para el tercer, guardia civil herido, vecino de Terrassa, y ni siquiera han condenado este brutal asesinato que tenemos que tener en cuenta, que ha sesgado dos vidas y ha dejado dos viudas y tres niños huérfanos. Una vez más, desde Vox, mostramos todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso y todo nuestro respaldo a las fuerzas y cuerpas de seguridad del Estado, especialmente a los que se encuentran en la frontera sur, luchando cada día contra la plaga, que es el narcotráfico, y contra el tráfico de seres humanos. Agentes que trabajan por la seguridad de todos los españoles, en unas condiciones durísimas, sin los medios que necesitan y sin el reconocimiento que merecen. Y vuelvo a reiterar la negativa de los socialistas del señor Illa, de hacer en este Parlamento un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados. Desde Vox, mañana estaremos en la concentración convocada por revuelta, a la una y media de la tarde, delante del cuartel de la Guardia Civil, de travesera de gracia, para reclamar medios para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como reconocimiento para los dos guardias civiles asesinados y, obviamente, para volver a solicitar la dimisión de Marlaska, un ministro indigno que ha demostrado no trabajar por los españoles. Cambiando de tema y volviendo a la actualidad del campo en Cataluña, esta semana afrontamos la segunda semana consecutiva de propuestas legítimas de los agricultores contra la Agenda 2030, que está arruinando a nuestros trabajadores, mientras el Gobierno de España la apoya y permite y fomenta la compra de productos provenientes de Marruecos, que, obviamente, no están sujetos a las imposiciones que les exigen a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Vox lleva años advirtiendo sobre la Agenda 2030 y sobre todas las imposiciones cuya única finalidad es arruinar a los agricultores, arruinar a nuestros ganaderos, arruinar la pesca y perder nuestra soberanía alimentaria, como ya hemos perdido la soberanía energética, para depender de las grandes élites de Bruselas, que son las que pagan al Gobierno de España. Nosotros llevamos años reuniéndonos con trabajadores del campo, escuchando sus necesidades y sus trabas a la hora de poder desempeñar su trabajo. Y, por supuesto, en el contexto de estas propuestas, nos hemos reunido también con ellos, pese al señalamiento y a la negativa de los sindicatos catalanes, subvencionados por separatistas y socialistas, como tantas y tantas veces hemos dicho. Ni que decir que celebramos que tanta y tanta gente despierte y señale lo que Vox lleva señalando desde hace años, que la Agenda 2030 es causante de pobreza y de miseria. Nosotros vamos a seguir luchando contra ella, en Cataluña, en España y, por supuesto, en Europa, contra el totalitarismo que representa y en pro de la libertad de todos los españoles y el derecho a trabajar, que es lo que esta Agenda les está negando. Volviendo a la actividad parlamentaria, esta semana presentamos dos propuestas en la Comisión de Territorio, dos propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de los catalanes, mejorando sus infraestructuras o facilitando su acceso. Tenemos que recordar que en el 2023 no se ejecutó todo el presupuesto del Departamento de Territorio. Hablamos de 180 millones de euros que nadie trabajó para convertir en infraestructuras necesarias para ayudar a los catalanes a mejorar su día a día. Una de las propuestas va encaminada a exigir que la Generalidad realice las acciones necesarias para que la autovía C32 sea gratuita en los trayectos de ida y vuelta de menos de 24 horas. Es decir, que sea gratuita para todos esos catalanes que se desplacen diariamente para ir a trabajar o para los estudiantes que viven en el Garraf y en el Alpenedés. Parece mentira que estemos fomentando la vivienda en zonas de Barcelona menos tensionadas y luego la Generalidad les imponga un canon en autopistas para desplazarse a su puesto de trabajo o a nuestros jóvenes para ir a estudiar. La otra propuesta es instar a la Generalidad a llevar a cabo el proyecto de paso a nivel entre los botigues de Sitges y la playa. Esto es una demanda histórica, más que histórica, que la Generalidad tiene guardada en un cajón y para la que nunca tiene presupuesto y que Vox acaba de sacar del cajón y la acaba de poner otra vez encima de la mesa que es donde debe estar. Y por último, dentro de nuestra campaña de Barrios Seguros queríamos comentar varios sucesos y varias noticias que se han hecho virales estos días y que han generado gran impacto social por lo salvaje y lo atípico en nuestra sociedad. Hechos e imágenes que cada vez son más frecuentes y que tienen un denominador común, la inmigración masiva. El primero es el sinsentido de un hombre, Coudid Souhevit, de origen magrebí, pegando en la cabeza a diez mujeres sin razón. A la última incluso le reventó un tímpano y le provocó una importante lesión cervical. Todos hemos visto las brutales imágenes. Todos. Pero solo Vox lo denuncia una y otra vez públicamente y además señala el problema, que no es otro que la inmigración masiva. El segundo es la situación cada vez más tensa y cada vez más agresiva que se está propiciando en las cárceles catalanas. Este fin de semana, Abdelseman Brahma, hombre de 50 años, de origen marroquí, asesinó a su compañero de celda y agredió a un funcionario en Brians 1. En el centro penitenciario de jóvenes de La Roca, este domingo, un joven también de origen marroquí ha agredido a dos funcionarios de prisiones, encontrándose uno en estado grave. Las cárceles catalanas son un completo descontrol y cada vez se producen más altercados salvajes y propios de otras sociedades con otros valores que nada tienen que ver con la sociedad occidental en la que nosotros vivimos. Y no es de extrañar, no es de extrañar porque hay que tener en cuenta que la mitad, más de la mitad de los presos de las cárceles catalanas son inmigrantes. Si miramos los centros penitenciarios de menores, estamos hablando de que son inmigrantes más del 80%, la inmensa mayoría extracomunitarios. La tercera y última es la petición de auxilio de la Policía de Gerona, en cuyas comisarías hay más de 355 menas del norte de África, pernoctando ante el colapso de los centros de menores. Las políticas de los socialistas, que apoyan, por supuesto, los separatistas, han aumentado el tráfico de personas, el efecto llamada, y han provocado una oleada de inmigración ilegal y masiva que está azotando Cataluña. En estas tres noticias de esta semana hay un hilo conductor, como podrán ver. Un hilo conductor que nosotros vamos a seguir denunciando, aunque seamos los únicos que lo hacemos. Y es que es nuestra responsabilidad como políticos por la seguridad de los catalanes. Y no vamos a dejar de hacerlo, pese a la política de cancelación que se lleva a cabo en este chiringuito que algunos llaman Parlamento de Cataluña. Muchas gracias. Resto a la espera, si tienen alguna consideración o alguna pregunta al respecto. Hola, buenas. Yo quería preguntar-li, en relación a esto que comentaba de la problemática de la pagesia, vostès posen molt l'accent en la problemática de l'Agenda 2030, pero no sé qué en pensan que las distribuidores, por ejemplo, el preu que acaban rebent los pagesos en diversas ocasiones multiplica por 5 o por 10 el que cobran los pagesos, y no sé si tienen alguna proposta en aquest sentit. Y, de otra banda, m'agradaria preguntar-li, en relación a las polémicas paraules de Feijó, que vosaltres, desde Vox, han criticado con duresa, pero, bien, malgrat que han criticado que es una falsa oposición, vosaltres segueixen formando parte de cuatro gobiernos autonómicos. No sé qué en pensan de estas palabras y, en todo caso, si creo que la rectificación l'ha convencido. Empiezo por los pagesos, luego me aclaran las palabras porque, la verdad, es que Feijó últimamente está haciendo bastantes declaraciones. Bien, entonces, lo que me interesaría primero es decir, con respecto a las distribuidoras, mire, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El problema que tienen ahora mismo los pagesos, los agricultores, no solamente los catalanes, sino los de toda España y hemos visto que también los de toda Europa, son las imposiciones de la Agenda 2030, son las imposiciones que les ponen, que les exigen para acabar con su trabajo, las trabas. Este es el verdadero problema que tienen los payeses. Esta es la principal traba con la que se encuentran. Y, con respecto a Feijó, bueno, pues es que, si me aclara las declaraciones, si se refiere a, no sé exactamente, porque ha hecho varias declaraciones en las últimas 24 horas. Ah, sobre el indulto. Ah, sobre el indulto. Mire, la verdad es que nosotros, nosotros nunca hemos entrado a valorar una y otra vez todas las declaraciones que hace el Partido Popular. Yo creo que esto se lo debería preguntar al Partido Popular. En cualquier caso, nosotros ya sabe cuál es nuestra posición, ya sabe que nosotros no jugamos ni con los indultos ni jugamos con traidores. Y cuando hablo de traidores hablo de Esquerra Republicana, de Junts y, por supuesto, del Partido Socialista, no jugamos con ellos, no pactamos con ellos y no nos encontrará en esa película. Nosotros no formamos parte del reparto de actores de la compraventa de España como otros partidos. Nada más. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.